Nosotros te lo veníamos adelantando y tiene que ver con Miss Tierra Argentina. Del otro lado, Michelle Leo, bienvenida al mediodía de la mañana de Canal 20. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Leo? Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están? Por favor. La verdad, muy bien, espero que vos también. Nosotros con ganas de, a menos de conocerte a vos en esta candidatura que estás teniendo, Miss Tierra Argentina, es también un poco promover, gracias a vos, la importancia de este certamen, si bien lo digo, el fin, el objetivo que tiene todo esto. Así que, antes que nada, para comenzar a charlar un ratito, contame un poco cómo llega tu candidatura, cómo es que llegas a ser candidata y, por otro lado, ¿cuál es el fundamento o cuáles son los valores que este certamen pregona? Bueno, este certamen yo lo había visto el año pasado por redes sociales y desde ahí empecé a seguirlo. Lo vi un poquito tarde, cuando ya finalizaron las inscripciones del periodo anterior y, bueno, sé ahí en todo, a las chicas que participaron, a Florencia también, que es la actual Miss Tierra Argentina 2019. La verdad que tiene algo muy lindo el certamen que es, como vos bien decías, la causa medioambiental y también algo que a mí me sirve mucho como para difundir también, no solamente en todo nuestro país, sino hacia todo el mundo, todas las problemáticas que nosotros tenemos, como vos bien comentabas, bueno, la situación actual que estamos pasando, el tema de los incendios, deforestación y demás problemáticas que nos afectan a todos. A ver, Michelle, para que la gente te conozca, primero le mando un abrazo grande y mucho cariño a toda la gente en Las Perdices, tengo muchos amigos por allí. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Villa María, contanos, porque también un poco viene de la mano tu carrera o lo que vos elegiste profesionalizarte para luego también tener un poco de sentido en cuanto a lo que tiene que ver con tu presentación en este certamen. Sí, así es. Estoy estudiando licenciatura en Ambiente y Energías Renovables en la Universidad Nacional de Villa María, que es una carrera que me apasiona totalmente. Ya estoy cursando el último año de cursar las materias, me faltaría solamente el próximo año realizar mi trabajo final y ya estaría. Es algo realmente muy lindo. Siempre me apasionó todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Yo esta carrera no la conocía. Aclaro que es la única que está en toda Argentina a nivel nacional. Una carrera de gran índole como tiene de las dos partes, tanto de las energías como del medio ambiente. Y la verdad que cuando la vi me encantó. Yo siempre quise hacer o postear algo para ayudar a todo lo que está pasando y para contribuir y dejar también un poco una huella y hacer un cambio verdadero, como ya vengo planteando en los proyectos. Entonces es algo muy lindo porque se fusionaron mis dos pasiones, que una es el modelaje que no es muy parecido a ser una Miss y también todo el tema medioambiental y energético que me encanta un montón y que bueno, cada día me estoy capacitando más y tomando más herramientas para poder abarcar todas estas problemáticas y solucionarlas de la mejor forma y de forma verdadera también. Miguel, en tu estudio en Villa María te permite claramente conocer un poco esta ciudad y conforme a lo que vos estás estudiando también deberás saber y todos lo sabemos cada ciudad, cada lugar en el mundo tiene sus problemáticas o sus cuestiones naturales que cuidar. Nosotros aquí en Villa María en muchas ocasiones en el programa hemos tenido palabras, testimonios, nos hemos interiorizado en el tema, incluso con concejales y además también y autoridad del municipio, hemos hablado acerca del Algarrobal. Y yo sé que vos has estado y estás trabajando mucho en esta reserva natural que se quiere implementar aquí en la ciudad. ¿Cómo viene todo eso? ¿Cómo lo venís trabajando? Es un espacio verde que tiene Villa María, así como Villa Nueva tiene su pulmón verde y uno de los más importantes dentro de un aglomerado en una ciudad como lo del Parque Hipólito Yrigoyen, Villa María quiere preservar y hay muchas personas que están trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con esto. Puntualmente te llamó la atención, sé que lo estás trabajando con el municipio, pero contame un poco todo eso. Bueno, sí, en primer lugar yo estoy trabajando en la parte de ambiente de la Municipalidad de Villa María y la primera propuesta que había planteado es el tema de la creación de la reserva en este lugar. Hay como una contradicción entre proteger de cierta forma con una reserva y no, pero como hoy en día no tenemos tanta conciencia del daño que le estamos causando al planeta talando a los árboles, y quitando las especies autóctonas y los bosques, selvas o todo lo que nosotros tengamos en nuestro país, creo que la mejor forma de proteger es conservando. Entonces queríamos realizar esta reserva y también catalogar este lugar. Nosotros tenemos una ley provincial de bosques y una ley nacional, en donde se ponen zonas rojas, amarillas y verdes que van dependiendo de lo que se pueda hacer en el terreno. Nosotros queremos catalogar este lugar en zona roja porque es uno de los últimos realictos de bosque nativo del espinal que nosotros tenemos. Es un espacio bastante reducido y por lo tanto queríamos transformar la reserva municipal para que se proteja y para que nuestras futuras generaciones también puedan disfrutar de la naturaleza. Actualmente en toda la provincia de Córdoba nos deben quedar un 3% de bosques nativos. Es muy poquito todo lo que teníamos. Entonces esto es algo como para ayudar y para ver que más allá de todos los problemas que tenemos, son muchísimas las buenas intenciones. Y la verdad que nuestro actual intendente se estuvo comportando muy bien con todo el tema de la agenda verde porque realmente desde el primer momento se interesó y quiere hacer un montón de cosas. Y bueno, ya van a estar viendo que por parte del municipio se van a hacer un montón de otras acciones que también van a estar buenas con el tema de los residuos o, bueno, por ejemplo, que ya tenemos el vertedero regional y demás acciones. Michelle, antes de entrar un poquito en algunos detalles en cuanto a lo que tiene que ver con MIGER Argentina, quería destacar dos cosas. Primero, Villa María, yo siempre lo digo, es una de las ciudades que está trabajando en el proyecto 2030, que apuesta mucho a la ecología, al cuidado del medio ambiente y es una de las ciudades que, si bien muchas lo están trabajando, Villa María lo hace saber a la sociedad y lo implementa. Eso por un lado. Y por otro lado, un poco trasciendo a colación esto, yo tengo la oportunidad de en los últimos años conducir el Festival de Peñas y vos sabés que hay algo que remarco cuando el tema lo trae y me gusta hacerlo y con alguien como vos también. El Festival de Peñas tiene su certamen de soberanas y hay un gran trabajo de unos 50 días antes de la iniciación del festival. En su amplitud, en conocer la ciudad, en conocer un poco lo que es la Cuenca Láctea de Villa María, la historia de Villa María, la historia del festival. Pero así también hay una parte muy importante que a mí siempre me gusta destacar, que es el trabajo social, una presentación de un proyecto social que tienen que hacer quienes son candidatas a estar dentro de las soberanas representantes cada año. Particularmente a mí me toca hacer el certamen de las soberanas. Entonces yo siempre, al final de su etapa, me voy a la última reunión y comparto unas jornadas con ellas, con la autoridad del festival y demás. ¿Por qué yo voy a esa etapa? Y aquí quiero llegar, Miguel. Yo voy a esa etapa porque es cuando se presentan los proyectos para abordar durante todo un año, de intervención comunitaria. Y a mí me llamó poderosamente la atención, y la verdad es algo que me gusta transmitir mucho luego acá, luego en la radio también, o cuando puedo, que de las 12 candidatas, 4 o 5, los proyectos que habían presentado tenían que ver con el medio ambiente, con el cuidado de la tierra, con el reciclaje. Entonces aquí quiero llegar con esto y quiero saber si pensás que de esa manera y qué visión tenés al respecto vos. Creo que en los jóvenes hay una alta puesta fuerte en el cuidado de la tierra, en el cuidado del medio ambiente. No sé en cuánto el porcentaje, pero es de gran importancia, o al menos lo considero que es un tema de importancia para los jóvenes, o al menos para algunos jóvenes. ¿Pensás que de esa manera, Miguel? Sí, realmente. El trabajo que se hace con los jóvenes es impresionante. Y bueno, también algo que tengo muy en cuenta es que los jóvenes no somos el futuro, sino que somos el presente y también el futuro. Entonces, es hermoso. Bueno, la actual soberana y reina del festival es una colega que estudia también la carrera, Ligia, así que súper alegre porque esté ahí. Y bueno, el proyecto que ella presentó está muy bueno y ya vamos a tratar de ir llevándolo a cabo. La situación actual, bueno, no lo merito. Y realmente, el cambio tenemos que hacerlo todos. El tema es que imponer una mentalidad diferente y para concientizar, que en realidad no sería imponer, sino como concientizar y hacer entender a las personas quizás un poco más grande, es más difícil. Entonces, cuando uno se cría ya desde pequeño, que bueno, se está haciendo mucha educación también, con respecto a todas las problemáticas, cambio climático y cómo se está tratando todo con los niños, el reciclaje, que también están muy interesados. Es como que el niño tiene una costumbre y un aprendizaje mucho más rápido y es como que lo entiende más. Y aparte tiene esa inocencia tan linda que permite, como por así decirlo, retar al padre cuando, no sé, arroja un papel o cuando tira mal algo. O, por ejemplo, lo de la recolección diferencia también. Entonces, es mucho más fácil. Y la verdad que sí, la movida que estamos teniendo en los jóvenes actualmente en todo el país y en todo el mundo es muy grande. Hay una realidad que, bueno, los reclamos socioambientales o las problemáticas que nosotros estuvimos teniendo siempre fueron por reclamos de los ciudadanos y por una puja del derecho que tenemos como ciudadanos de vivir en un ambiente apropiado y apto y también dejárselo de la mejor forma a todas nuestras futuras generaciones. Y la verdad que me enorgullece mucho y, bueno, como joven y estudiante también, estoy muy feliz de todos los cambios que se están haciendo, que por más de que sean mínimos, y como vos decís, no sé si seremos muchos, si seremos pocos, no importa, pero el cambio se está haciendo y estoy realmente orgullosa de todo eso. Miguel, te consulto ahora. Hubo 100 postulantes, estoy en lo correcto ya para mí, llegar a Argentina. Contame un poco cómo es esa etapa a llegar, a estar seleccionada como candidata, que hay que presentar un proyecto, cuáles son las etapas que se van pasando para llegar a esto. Sí, se presentan más de 100 participantes, en donde, bueno, quedamos seleccionadas 12. De ahí nosotros primero tuvimos una entrevista con el jurado. Bueno, primero tuvimos que mandar una ficha de inscripción donde aceptábamos participar con ciertas condiciones por todo este tema de la pandemia y íbamos a tener que hacer los cargos de todas las cosas, de videos y teníamos que grabar la ropa, los maquillajes y demás, que bueno, eso es lo de menos. Y después tuvimos una entrevista con el jurado, en donde, en mi caso, lo que había destacado nuestro director, que es Esteban Luna, es que mi formulario de inscripción había sido demasiado completo, entonces no tenía muchas preguntas como para hacerme. Así que me hicieron como unas preguntitas un poco más allá de todo lo que es el certamen, como para conocerme un poco más. Y después nos hicieron una prueba de cámara que en realidad estaba como un poco envuelto, en donde estaba la actual Miss Tierra Argentina y Miss Tierra Fuego. Que ahí realmente fue muy sorpresivo porque nos avisaron a las 12 candidatas que habíamos quedado seleccionadas para participar en el certamen y la verdad que fue una alegría muy grande. Y bueno, y con respecto a todo este certamen, es muy lindo porque tiene una causa ambiental y también elige a una mujer íntegra. No basta solamente con tener un rostro bello, sino que va más allá. No es solamente eso, sino que hay que ser intelectual, saber de cultura general, saber de todo lo que está pasando en la situación actual, conocer un poco sobre las problemáticas ambientales, cómo se pueden tratar, cómo se pueden solucionar y algo muy importante también que este certamen nos planteaba es el proyecto que nosotras tenemos que llevar a cabo. Y yo lo que me había comprometido, que en realidad ya lo vengo haciendo desde que comencé mi carrera, es que pienso que más de todo nuestro país, que tanto amo y que me encantaría representar en este certamen, tenemos que tener, no sé si leyes más rígidas, porque leyes tenemos en todo lo que es lo ambiental y energético, sino que se hagan cumplir realmente. Entonces proponer planes de gestión para que esto se pueda llevar a cabo en donde participen todos, no solamente los técnicos que sepan, sino las autoridades, las personas que quieran participar, porque el ambiente somos todos, es todo lo que nos rodea y somos todos nosotros también. Y tenemos que entender que la naturaleza no está allá y el humano está acá, sino que somos en general algo muy complejo y que tenemos que ayudarlo porque si no lo hacemos, también en cierta manera indirecta nos estamos dañando nosotros mismos. Entonces, ese sería el proyecto y más de todo lo que también había planteado es el tema de la protección de esta reserva, de este lugar autóctono que nosotros tenemos, el Algarrobal, acá que llamaría, y bueno, y llevar a cabo una reserva en él con todo lo que conlleva y también lograr ponerlo en la lista de zona roja para que ese lugar no sea intervenido de ninguna forma y se cuide tal cual está y que vuelva a ser lo que era antes también con su flor y fauna nativa. Bien, Michelle, no te quiero robar más tiempo si era de Certe. Por último, ¿cómo te ves en esta etapa final dentro del certamen? Si bien para mí, creo que digo, has ganado y hemos ganado. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Ha ganado porque vos estás, sin lugar a dudas, creo, adquiriendo una nueva experiencia que esto te va a traer por sobre todas las cosas, más conocimientos, contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque de una u otra manera, a través de estas notas, también podemos estar, como quien dice, fomentando los buenos cuidados del medio ambiente, pensando en el futuro, por sobre todas las cosas. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo te ves en cuanto a lo que tiene que ver con el final de toda esta historia en cuanto a lo que has presentado y en cuanto a tu candidatura? Y la verdad que tengo unas compañeras bastante fuertes, por así decirlo, son muy buenas y tengo una competencia bastante fuerte, pero creo que, yo creo mucho en Dios, entonces creo que va a ser lo que tenga que ser y lo que Él quiera, entonces, creo que puedo darle mucho al certamen y más allá de todos mis conocimientos y los proyectos y demás, así que me tengo mucha fe y, bueno, muchas gracias por este espacio, por este lugar, también para que puedan conocerme un poco más. Realmente, sí, estamos muy cerca de la final que va a ser el 4 de septiembre, ahora este viernes se estrena el cuarto capítulo donde ahí van a salir las 5 finalistas porque tenemos 5 lugares en la final que es la que gana Miss Tierra que va a competir al internacional, Miss Aire, Miss Agua, Miss Fuego que son nuestros 4 elementos y Miss Ecoturismo y ahí se van a elegir a estas 5 finalistas que se verá quién ocupa cada lugar el viernes 4 de septiembre. Realmente, estoy muy agradecida por todo lo que me estuvo dando este certamen porque no solamente fuimos haciendo producciones sino que ellos me fueron dando clases de pasarela, de oratoria, tuvimos ya un foro medioambiental, tuvimos clases de nutrición para cuidarnos mucho mejor y también de redes sociales para saber cómo manejar todas estas situaciones y la verdad que fue muy lindo porque te hacen sentir como si estuviéramos juntos también por así decirlo y como si fuera una gran familia que realmente se caracterizó mucho en este certamen toda la cercanía que ellos siempre tuvieron con nosotras y lo presentes más allá de la distancia que están todos más allá de no solamente el director sino el productor los chicos que nos enseñan todos nuestros profesores es impresionante el trabajo que están haciendo ellos así que bueno muy agradecida con todos muy agradecida con ustedes por el espacio y bueno muchas gracias por todo y muchas gracias a todos los que están viendo Miguel te mandamos un abrazo enorme estamos a disposición para lo que haga falta con tus actividades en Villa María bienvenido sea o donde sea que haya que difundir que haya que contar lo que sea estamos a disposición para eso lo mejor dentro del certamen pero sin lugar a duda criterio personal la iniciativa está genial el motivo está perfecto me parece que es algo en el cual la humanidad debe encaminarse por sobre todas las cosas para los próximos años te mando un abrazo enorme saludo a toda la familia a toda la gente por allá muchas gracias Leo les mando un beso enorme a todos y muchas gracias por el espacio un abrazo enorme Miguel y Ale con nosotros aquí candidata Miss G.A.R. Argentina me encantó la nota la verdad en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra el cuidado del medio ambiente del medio ambiente